En este video vamos a remover la fuente de energía de una pantalla de Dactronics de la serie L16. Primero debemos desconectar la energía de la pantalla. Después de esperar unos 30 segundos para asegurarnos que la fuente de energía no está pasando corriente, entonces podemos comenzar a remover los cables. Asegúrese de anotar la ubicación de cada cable porque después deberá colocarlos exactamente en el mismo lugar cuando están en la nueva fuente de energía. Comience a trabajar en el lado de la AC que es el cable negro, blanco y verde en la parte superior y desatornille. Gracias. 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 Los cables son retirados con los tornillos de los ojales. Ahora quitaremos los cuatro tornillos que están asegurando la fuente de energía al gabinete. Gracias. 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 Para instalar la fuente de energía primero debe instalar los cuatro tornillos. Gracias. Gracias. Ahora que los tornillos están ajustados, podemos reconectar los cables en el mismo orden en que estaban cuando los quitamos. Gracias. 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 Asegúrese de que los tornillos estén bien puestos y ajustados. Gracias. 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 Ahora estamos listos para encender la pantalla. Gracias. Gracias.